Así suena Romántico de Oaxaca Romántico de Oaxaca Romántico de Oaxaca Romántico de Oaxaca Yo, mi quinto yo Kida ki kwa eno shikai shio Nyalo Kida ki kwa eno shikai shio Kida ki kwa eno shikai shio Kida ki kwa eno shikai shikai shio Si a di que tu y yo engañó un así cabajo Y los saludos es para Oaxaca y Guerrero Hasta la Unión Americana ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!